Bienvenidos al Coffee Break, momento del programa, donde vamos... Qué triste estaba eso, Alain. Hoy vamos a hablar sobre un tema, no es tan debatible, es simplemente divertido. Es viernes y queremos saber qué novelas impactaron tu juventud. O qué novelas veías cuando eras pequeña. O novelas impactantes de la vida, pueden ser de ahora. O novelas impactantes también de ahora. ¿Por qué me hiciste eso? Pensé que me querías. Carlos Daniel, Antonio Martínez y Guillermo. A mí me encantan las introducciones de la novela, ponen al palo en el caballo. Ajá, ¿por qué siempre tengo un caballo? Porque representa grandeza. Yo no entiendo, de verdad. Pero yo, arrancando con la novela que me impactaron, yo no vi muchas novelas, pero sí vi una que me impactó. Ajá. Pero, Derek, vamos a recordarle al público. Sí, ¿verdad? Que pueden llamar al 809-289-0100 y compartir ustedes también. Dime, Rick. Bueno, chequéate. Yo recuerdo que vi una gran parte de Abrázame muy fuerte. Ajá, y la vi con mi hermana y China. ¿Y China? Sí, la vi y me gustó mucho, pero llegó una parte que me dio demasiado miedo. ¿Miedo? Porque a Raquel, un personaje, ella fue poseída por espíritus malignos. Y entonces yo de chiquito no aguantaba esas escenas y yo dije, yo no estoy ready para esta cosa. Entonces tuve que darle pausa, pero después llegué y me la tiré y me encantó. ¿Pero qué tú crees si no vamos con los oyentes? Pero claro que sí, yo quiero enterarme. 809-289-0100, estamos hablando de novelas impactantes, algo buenas. Hello. Hello. ¿Con quién? Electra. Electra. Electra in the house. Yo siempre digo eso con Electra. Electra in the house. Sí. Electrificanlo, pero me gusta. Bueno, de mi parte yo siempre fui muy novelera. Ajá, cuéntame. Y todavía soy muy novelera, lo único que casi no tengo tiempo para ver televisión. Ay, si no se la pierde. Espero así que me impactaran, es que fueron tantas, pero yo puedo decir algunas que recuerden. Dale, dale. La Usurpadora. Claro, esperando por tu amor. Todas las Marías. Marimar, María la Verbal. ¿Cuántas Marías? ¿Cuántas Marías? Latos de amor. Venga acá. Amigas y rivales, soñadoras, de toda la vida. Yo he visto esa novela. Electra. Es su santísima. Electra, ven acá. Había una que yo veía, que era como de una muchacha muy bella, ella, cabello negro, que ella acabó como en una cárcel. Era como romántica, en verdad. Bueno, todas son románticas. Bueno, es que todas son románticas. Y no, y tu vida termina en la cárcel de una forma u otra y tiene que venir el padre. La abuela siempre es en la cárcel, hay un rito. Sí, ella era buenísima. Y se le pone un feliz para siempre y la mala tiene una muerte fatal. Ay, Dios. Y así es el reflejo que nos quieren dar de la vida. Bueno, es una novela. Es una novela. Bueno, cuando era chiquita esa era la realidad en mi mente. Yo dije, ¿por qué? ¿Por qué? Bueno, le agradezco por participar y dejarnos saber sobre esas novelas, el repertorio de Marías. Vamos a ver qué más dice la gente. Aló, buenas. Se cayó esa. Vámonos con otra. Aló, buenas. Se cayó esa. Vámonos con otra. ¿Y qué pasó? Ahí entró. Aló, buenas. Hola, chicos. ¿Cómo están? Bien, bien. Hola, Dominic. Bien, ¿y tú? Bien, gracias a Dios. Ay, qué bueno, qué bueno. Nos alegra. A ver, a ver. Novelas. Bueno, yo no era muy novelera. Mi mamá sí. Mi mamá todavía hoy en día no se pierde sus novelas. Ay, ay, ay. Pero las dos que más a mí me encantaron, que yo todavía hoy la puedo volver a ver sin problemas, son Pasión de Gavilanes. Oh. Yo he oído eso. Y Betty la Fea. Betty la Fea. Me han dicho cosas buenas de Betty la Fea, la original, la original. La Betty la Fea, la original, original, que es la colombiana, que yo creo que ha sido la Betty la Fea, la Fea, que han puesto todas las personas. Ay, ay, ay. Gracias, muchas gracias, Dominic, por compartir eso. Tenemos más gente en línea. Vamos a ver. Hello. Buenos días, equipo de Morning Beat. Señor Julio Cava. Buenos días, señor Julio. Muy bien, de este lado. Qué bueno, qué bueno. Amigos, Ricky Rick. What's up, amigo? ¿Tú veías novelas o las ves ahora? Cuéntanos. No, es que cuando uno era así pequeño, prácticamente era obligatorio ver las novelas, porque las mamás de uno no sé lo que hacían. Sí, sí, sí. Uno se sentaba también a ver sus novelitas con ellas. Claro. Pero a mí particularmente me gustaron dos que eran infantiles. Una fue Carrusel. Carrusel. Y la otra fue El Árbol Azul. El Árbol Azul. ¿Cuál era eso? ¿Cuál era esa? Cuéntanos, Julio. Esa novela fue muy famosa. Se trataba de un árbol que le daba como ciertos poderes a los niños para ir a la escuela. Ay, qué lindo. Y era azul, de verdad. Era muy buena. Era azul, de verdad, el árbol. Sí, era azul. Sí. Sí, el árbol, sí. Ah, qué bien. Bueno, Julio, gracias. Entonces, otra novelita que marcó mucho fue Doña Bella. Doña Bella. Y la otra fue La Loba Herida. La Loba Herida. ¡Ay, Dios mío! ¿Y eso era de una loba o de una mujer? No, se trataba de una mujer. ¡Guau! Porque es la que parlobaba como una loba. Era una loba. Mita loba. Oye, fiera. Mita fiera. Mita recuperación, que la extrañamos aquí en el programa. Sí, sí, ya está en recuperación ahora. Que se mejore pronto y que arranque para acá. Sí, sí, sí. Ya es luna y ya tiene que estar de vuelta. Claro, ya está súper duper del otro lado. Sí, bueno, gracias, Julio, por participar. Pero tú sabes que Julio diciendo eso de cuando ponían la televisión y todo el mundo se ponía alrededor a ver la película. Yo me acuerdo cuando me llevan para donde mi abuela. Que había un reportero de mujeres siempre. Ay, ay, ay. Yo iba pa, y jangueaba, y ponía novela. Yo me tiré más novela que el día. ¿Y te encantaba? Sí, hombre, son buenas. Oye, me encanta la actuación dramática. Son entrepedidas. O sea, no pasas dos minutos de tú estás tranquilo. Tú estás tranquilo y de repente te quitan la tranquilidad. Como, ajá, ahora vino este a dañar. Sí, y la mala. Oye, uno quiere matar a la mala siempre. La mala. Porque son malos, malos, malos. Ay, sí, ay, Dios mío. Vamos a seguir con las llamadas 809-289-0100. ¿A quién tenemos, Celina? Hola. 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 ¿Con quién hablamos? Con Mónica. Hola, Mónica. ¿Cómo estás? Bien, bien, ustedes. Súper bien. ¿Has llamado antes, Mónica? No. Bienvenido, Mónica. ¡Hola, Mónica! Bienvenida, Mónica. Gracias, Mónica. Aquí nos cuentan que eres hermana de Irma. Sí. Bienvenido, bienvenido, Mónica. Qué chulo. ¿Se parece un poco, sí? Oh, my God. Ahora que lo dices. Eso es que te lo han ocurrido. Me quedo confundido. Ay, Mónica, pues, bienvenida. Felices de escucharte aquí en The Morning Beat. Y tú eras fan de las novelas. Uf, sí. Yo la tenía que ver con Día de Papi. Sí, porque algo. Yo la veía con mi abuela. Ah, ok. La abuela que contía. ¿Cómo es? Ella es la que consciente. ¿Consciente? Yo dije que cotizan. No, no, no. Ella la tenía que ver con Día de Papi. Irma también veía. Irma, lo veía. Tanto como yo, pero ella la veía con Día, igual que yo. Ay, ay, ay. Una que nos marcó a todos, hasta mi hermano, fue Ruby, que es la que metieron a la cárcel. Ruby. Ay, ¿sabes? Esa es la que yo decía de la cárcel. Ella era mala. Ah, no, no, no. La protagonista era mala. No, la mera buena. Y, ah, ok. Y otra, bueno, que sé bien vieja, Lazos de Amor. Lazos de Amor. Esto es título, ¿eh? Trilliza. Trilliza. La usurpadora para mí era demasiado, con dos. Imagínate tres. Ay, la vida. Son esas fueron dos que marcaron, aparte de Amigas y Rivales. Ay, Amigas y Rivales. Uy, ay, qué chulo. Gracias, Mónica, por llamar y compartir todo eso. Una pregunta. Los shows como Rebeldeway y compañía. Y soy rebelde. Cuéntame, porque eso fue una conmoción en este país. Pero una conmoción, conmoción. Todo el mundo se sabía todo lo dicho. Y vivía cantando. Alayme está corriendo. No lo mismo. Esa no era la canción. No. Yo pensaba que sí. ¿Y cuál era la canción? Estaba hablando de Rebeldeway, que es la versión argentina. ¿Argentina? ¿Chulo? Estaba hablando de la mexicana. Ay, jodió. Sí, sí, sí. Qué confusing. Y, oye, tenía un repertorio de CD, de grico, que a la gente le encantaba. Y vivían cantándolo. Yo no era, ni que súper fan. No, yo no era fan. Yo no veía nada. Ahí está. Pero todo el mundo cantando. Dinora. ¿Qué dice? Dinora, amiga del programa, mencionó Rebeldeway y mencionó Luz Clarita. Luz Clarita. Luz Clarita. Luz Clarita. Luz Clarita. Luz Clarita también cuenta como novela. Cebollita, sí. Olé, olá. Te tuve que lo chamaquitico. ¡Eh! ¡Pumple a fútbol, qué era! Ese era el Shark Doodoo de la época. Así el Shark Doodoo de la época. Ay, y Floricienta, señores. Y tuvimos uno de los protagonistas aquí con nosotros. Es verdad, es verdad. Oye, tenemos gente novela. El amigo de Saini. Ah, sí. Ah, sí, sí, sí. Buena gente. ¡Rentira, chico! ¡Rentira! ¿Y Floricienta? Sí, no la vi, pero... Ya sabía que un día llegaría que nos viene. Ven ahí. Tenemos más llamadas. Vamos a ver otra llamadita. Oh, no, se cayó. A ver. No, no. Se cayó. Bueno. Ay, pero qué chulo estuvo este Coffee Break. Ay, sí, ay, sí. Recordando todas esas novelas que marcaron nuestra juventud. Divino tesoro. Sí. Eso sí, hoy en día, si uno se la pierde, hay forma, allá hay forma de encontrarlas, ¿no? Sí. Porque antes era live. Oye, tú sabes que... Dime. Yo tengo que disculparme. ¿Por qué? A la gente. Porque yo ayer en el programa dije que iba a rifar un cupón de jalao. Y el programa se terminó y yo ni dije nada del cupón. Tú me estás relajando. Ajá, pero tú sabes que... ¿Qué? Te bien. Y después tú dices, mira, tenme una cartibia de queso. Más, tú sabes que era un mofongo. Mmm, riquísimo. Ahí es la primera llamada que cojamos ahora aquí en The Money Beat. Se va a llevar ese cupón para jalao, 809-289-0100. Vamos a ver, del 1 al 6, dimos un número, dimos un número. Tres. Vámonos con la línea tres. En el mismo medio. ¡Bum! Aló, buenas. Hola, ¿cómo estás? Hola. Es Maciel que lo sabe. ¡Hola, Maciel! ¡Qué emoción! ¡Qué emoción! Bueno, Maciel, estamos muy felices por ti. Oye, qué bien. Está emocionada para ir para allá, para jalao. Buena, ¿qué tal la comida? Claro, gracias, Meg, por ese número. Ay, pero claro que sí, el número te tocó a ti, es tu destino. Te ha tocado ir para jalao con un acompañante, Maciel, no cierres el teléfono para confirmar bien tus datos. Y todo ese tipo de cosas. Yes, y poder entregarte esas entradas, esos cupones. Ay, qué bien, qué bien, yo me alegro mucho, pero tú sabes que vamos a irnos con una musiquita y cuando regresemos vamos ensalzando lo que está pasando en el mundo. Así que, Alain, ponte musiquita y regresamos con el catch-up. Con el catch-up.